¿Qué es el tema de la República Dominicana? Hay varios motivos por los que este tema yo quiero tratarlo. Primero porque recordemos que en República Dominicana y en gran parte del mundo siempre fue como una cosa que se mantenía en el silencio. Los abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos o lo que fuera, era un tema vetado y bueno, eso se ha pagado muy caro. Hoy mismo, por ejemplo, hay un juicio que se está conociendo, un proceso que se está conociendo en Argentina donde decenas de niños sordos resultaron afectados por una práctica que parecía común y tolerada. La iglesia descubrió que esto no podía ser tolerado, tomó normas y en República Dominicana también lo ha hecho. Por lo tanto, creo que es este uno de los primeros casos, hubo otro, pero este por lo escandalizante que es, ha sido más notable, donde vemos a una iglesia que pide perdón, el obispo de Baní, Víctor Masalles, emitió un comunicado, piden perdón y dicen estamos con la familia, estamos al lado de la familia, le estamos acompañando. También lo ha hecho su congregación, que son los Agustinos Recolectos, que dirigen una de las escuelas, que es una escuela, digamos, de mucho prestigio en San Cristóbal, está en el centro de San Cristóbal, donde muchas generaciones se han formado. Ese sacerdote, tenemos unas imágenes, es Aleizer Vivas Ortiz, es un sacerdote que vino desde Colombia. Yo quiero que ustedes sepan que ese señor tenía como director del centro apenas ocho meses, lo tomó en febrero. Ese es el comunicado que él dio cuando tomó el cargo. Y encuentro, sobre todo, unas señoras mayores diciendo, eso es por hacernos daño, porque no quieren hacer daño. Señores, a las señoras de los pueblos, a las mujeres, a las beatas, a las que viven en la iglesia rezando, los muchachos no se inventan eso, las abuelas, esas son las abuelas y las bisabuelas que dicen, no, 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 ese es hombre de ese grado. Señores, vamos a escuchar primero a los niños, ¿qué es eso? Yo veía ayer a unas viejas allá en San Cristóbal, defendiéndose al señor como que lo conocen, como si ellas fueran la mamá de él. Entonces, miren eso, esa carta la mandó la congregación al juzgado ayer, donde le dice, nosotros, si ustedes deciden que él se quede en su casa, si le dan medida de coerción en quedarse en su casa, nosotros garantizamos que él va a ir a cada uno de los juicios. Eso es lo que dice la congregación. Pero para que no se malinterprete, también hay un comunicado de esa congregación. En ese comunicado ellos están haciendo, básicamente, un reconocimiento de los hechos que ahí se han cometido. Tienen un historial de toda la denuncia, cómo fue ese proceso, están recogiendo. Desde el 3 de octubre, ellos decidieron, él fue arrestado el 3 de octubre por una denuncia de abuso sexual a una menor alumna de esa escuela. En todo momento, dicen, han prestado colaboración. Pero lo que quiero decirle, es una menor de 3 años, 3 años y medio tiene la niña. La niña se puso muy extraño, cambió de comportamiento. La niña tenía una manifestación de carácter sexual muy activa. La madre estaba como sorprendida, no sabía, porque no era cosa que la niña hiciera o que aprendiera. Y la niña le dijo que ella tenía un amigo que se llamaba Jesús, que la llevaba a un cuarto oscuro y que le quitaba su ropa. Entonces, la mamá no sabía, pero iban pasando y la niña ve al cura y dice, mira, ese es mi amigo Jesús que me quita la ropa. Entonces, así es que se comienza y se hace experticio a la niña. La niña fue llevada a una cámara GESEL, que es la cámara idónea que establece la ley para la protección de los menores, donde la niña explica muy claro todo lo que le hizo y quizás no tiene conciencia. Déjenme decirle que ese es un daño que permanece y que perdura aunque tenga 3 años. Con los años dicen que como quiera, lo recupera, los recuerdos, es atrofia, daña. Entonces, tenemos el caso de esa niña, pero ayer se presentaron dos familias más, uno con un niño de 4 años y otro con una niña de 4 años. O sea, es un nivel de degradación demasiado grave. Así que a mí me extraña ver, sobre todo a las señoras mayores, que son las abuelas, y eso vuelvo como el caso de nivel, a las abuelas de nuestros hijos, a las personas mayores, a esas que les gusta vivir en las iglesias y todo. Es posible. O sea, cuando un niño de 3 años dice, no, la niña no está en capacidad de decir, ella dice, no, la niña no está en capacidad, ¿y cómo va a saber una niña? No, no sabe y le están diciendo qué fue lo que pasó. Entonces, son abuelas que prefieren creerle al otro, al adulto. Y por eso tenemos el abuso sexual, y a mí me preocupa esa actitud de esas mujeres, porque todas las que vi defendiendo eran mujeres, como en la vega, que van a un grupo de que a rezar cuando llevan al otro cura, que cambió la dirección del primer nivel al segundo, para meterlo en un lado oscuro donde llevaban los muchachos, y ellos lo saben, donde todo el mundo sabe quién trasladaron para Puerto Rico, por qué, cómo se hacen los traslados, cómo es que se llevan. Todo eso, cuando hay historia, lo único que se hacía era trasladar, y no se investiga nada. O sea, todo vive como un rumor y una situación sin aclarar. En este caso, la iglesia ha tomado otra actitud, pero si tenemos una iglesia que cambia de actitud, y tenemos un grupo de gente que está, no, 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 porque eso es palabra de Dios, entonces a esa gente hay que decirle, eso no puede ser. Ya hasta el Papa, el Papa ha dicho, así no puede ser. Por muchos años la iglesia se mantuvo en eso, no, nos quieren hacer daño, y ahora se dieron cuenta que no. Y hay profesionales de la conducta, porque yo no lo voy a determinar, yo no sé ni mi trabajo, pero este país tiene profesionales en el Ministerio Público, tiene profesionales en los juzgados, con la suficiente capacidad para verificar si esos hechos se cometieron. Y no había una cosa más gravosa, yo no sé cómo pueden dormir defendiendo una cosa así. Eso no se puede, eso hay que dejárselo, que sea la justicia la que conduzca, y la iglesia dijo, mano libre, porque antes la presencia de la iglesia, por supuesto, limitaba a los jueces, es más, ni llegaban ahí. Así que ese es el caso de este sacerdote, siete meses, ocho meses casi, dirigiendo a un colegio, lo lamentamos muchísimo por ese colegio, y por estos frailes, que de hecho, cuando ocurrió el caso de la Vega, a mí me contactó alguien porque ellos son agustinos, lo de la Vega, y esta es otra congregación, y decía, nos está afectando, estos son agustinos recolectos. Y le surgió este caso, y la congregación ha respondido, y la iglesia también, diciendo, no lo cubrimos, lo hemos puesto en manos de la justicia, y está suspendido de sus funciones clericales. Voy al cambio, enseguida, y regreso de una vez, con Eliades Acosta Matos. Lo de Ecuador no tiene madre, y Eliades además tiene un libro que pone a circular, saben que es escritor, tiene una gran producción, hoy conocemos un poco de esto. Gracias por ver el video.